Amigos a lo que vamos a reaccionar el día de hoy, bueno vamos a observar o ni siquiera sé que es lo que vamos a hacer hoy Bueno, hubo muchos comentarios que me decían que lo que me estaba pasando a mi con este peluche que está aquí Y con lo que pasó en unos videos, era algo que también les estaba pasando, bueno que les pasó a los chicos de YOLO Aventuras Que también le pasó a LULU99 e incluso le está pasando a Fede, eso me dijeron algunos Y pues el día de hoy vamos a estar observando esos videos donde pasó lo mismo que me está pasando a mi de YOLO Aventuras y de LULU99 Y obviamente pues mis videos también para ver si es algo parecido porque, en serio, me da miedo Como pueden ver pues tengo el peluche, lo tengo en una caja, incluso lo tenía cerrado pero decidí abrirlo para que lo vieran que está en esa caja porque ya no quiero que se mueva También siento cosa tenerlo aquí atrás, saben, porque ustedes vieron lo que ha pasado con este peluche Pero por lo mismo lo tengo en esa caja para que no se muevan ni hagan nada extraño Pero bueno, ¡vamos ya! Y bueno amigos, retomando el tema, hay un video mío que fue el primer video que subió donde pasó una cosa extraña Que nos encontramos con un señor de negro Que también me dijeron que ese señor se parecía pues a Gila o a un señor de negro que estaba en YOLO Aventuras Y miren este video, solo miren esto para que me entiendan Miren Este señor, ¿ok? Este señor de negro Ok, pueden ver ese señor de negro Entonces nos vamos a mi video Y miren en este video lo que me pasó a mí Ok, observen esto Estamos grabando, estamos grabando Aquí tengo las cámaras Tranquilos, tranquilos, miren Ey, amigos, tranquilos Miren, 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 miren esta sombra Miren, ok, súbanle el brillo si pueden Esta, miren, aquí está, aquí se mira bien Miren esta sombra, ok Un señor de negro Señor de negro por acá con YOLO Aventuras Miren esto, negro Y aquí negro Y me dijeron que se parecía a lo que me estaba pasando a mí Que era peligroso eso Pero pues eso no es todo, amigos Nos vamos ahora con el peluche Y a LULU99 Miren cómo se mueve el peluche de ella Solo miren esto Yo creo que como 7 Entonces, para las otras 3 Simplemente les voy a dar las ideas Porque creo que ya es suficiente Para la broma número 8 Simplemente les digo que hagan una broma Miren eso, miren Miren Ok, ¿vieron? ¿Vieron? Lo voy a regresar otra vez Lo voy a regresar otra vez Ok, miren ¿Me oso se acaba de caer? Incluso LULU se dio cuenta Entonces A mí me pasó también algo parecido a eso Me dijeron porque nos vamos ahora a mi video Y miren el peluche este de blanco que está aquí atrás de mí Solo miren esto El señor es extraño que quiso como atacarnos Pero después se echó a correr y nos dejó como un mensaje Ok Ok Miren otra vez, otra vez Pongan atención Miren esto, miren esto Déjenme que me cargue mi internet Nos encontramos con el señor es extraño que quiso como atacarnos Pero después se echó a correr y nos dejó como un mensaje Es muy raro, ¿verdad? Yo sé que es muy raro Porque pues Señor de negro Yo lo aventuras LULU99 su peluche Y luego se cae el peluche mío O sea Es que yo no hice nada malo No sé qué esté pasando En serio Porque me está pasando lo mismo que a ellos Y me dicen que es malo que me pase este tipo de cosas Y por eso tengo miedo Y decidí hacer este video para que Ustedes vean esto, amigos Porque O sea Hay coincidencia ahí entre estos dos youtubers Y no sé Incluso le está pasando a Fede también Pero bueno Miren esto Miren esto Si miran mi peluche Miren este video Que este video fue el que Bah, yo dije Tengo que deshacerme de este oso Sí o sí Porque pues yo dejé grabando Una cámara La puse grabando Al oso de peluche En la noche Mientras yo dormía Y creo que la mayoría vio este video Si no lo has visto Pues ve, míralo Para que estés enterado De todo lo que está pasando Con este peluche Miren esto Ok Solo miren esto Miren Observen bien el peluche Ok Miren, miren O sea Esto está muy raro Y si nos vamos ahora Con gila de Yolo Aventuras Pasó lo mismo El peluche se movió De una forma brusca Este peluche Que está aquí No se movió tan brusco Pero como les pasó A los chicos de Yolo Aventuras Que ya estaba más avanzado Lo que le estaba pasando A ellos Que es por eso Que yo me quiero deshacer De este peluche Para que no me pase Lo mismo que les está pasando A ellos Que les está pasando A Lulú 99 Incluso con sus peluches Con ruidos extraños No quiero que me pase eso Pero miren Lo que les pasó A los chicos de Yolo Aventuras Miren esto Mira eso Mira Salta y todo Mira Miren Miren eso Oh No amigos No Miren esto Devuélvelo Devuélvelo Mira eso Mira Salta y todo Mira Miren Ok No amigos Esto ya no es un juego ¿Saben por qué? Le pasó a Lulú 99 Que ya lo vimos Con sus osos de peluche Que son demasiados videos Que ya ha reaccionado A esos videos Donde se mueven sus peluches Le pasó a Yolo Aventuras Le está pasando a Fede Y me está pasando a mí O sea Tengo que deshacerme de esto Ya Porque si volvemos al tema Hombre de negro Se les apareció a Yolo Aventuras Hombre de negro Se me aparece a mí Empiezan a suceder Las cosas extrañas Se mueve un peluche A Lulú 99 Le movieron peluches Incluso hasta le cerraron puertas Yo escuché sonidos extraños Después El peluche Lo dejo grabando Y se cae de una forma brusca Yolo Aventuras Deja grabando su peluche Se levanta Incluso hasta flota Esto es muy malo amigos Tengo que deshacerme De este peluche Ya mismo Ya tengo que deshacerme Por eso lo puse ya en una caja Porque En estos momentos No sé si ya Vaya a llevar ese peluche Y deshacerme de él Porque Incluso da miedo Da miedo En serio Ahora sé por lo que Sufrieron los chicos De Yolo Aventuras Sé por lo que sufrió Lulú 99 Incluso sé lo que se siente De lo que está pasando Ahorita Fede Es feo Así que amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Pues Deja tu like Suscríbete Porque a los 100 mil suscriptores Pues ya sabes Yo me pinto el pelo No olvides seguirme en Instagram Porque estoy mandando saludos A todo el que me sigue Incluso puse un preview De una canción Que próximamente va a salir Así que ve Escúchala crack Me da malas pinas de peluche Amigos Y voy a hacer lo correcto Yo soy Aztraki Y Hasta la próxima ¡Suscríbete!